A mí me gustaría ver en México ya Cada vez respetar a la mujer más Que ya hay que ver la paz con esa maldad Donde son y también en derecho ya Escucha muy bien que la mujer es clave de nadie debe ser Escúchame hermano que esto es una beta Que día a día la mujer se supera más Ya no ven las niñas que veíamos llorar Ahora son las chicas que a la universidad van Escucha muy bien que la mujer es clave de nadie debe ser Pero que vivan, que vivan las mujeres 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 Que vivan todas ellas Son bonitas en verdad Que vivan, que vivan las mujeres Escucha muy bien que la mujer es clave de nadie Escucha muy bien que la mujer es clave de nadie La noche conforme en colaborar y planchar Estudien y preparen para vivir igual Y recuerden bien en donde estén Si clave de nadie debe ser Pero que vivan, que vivan las mujeres 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 Que vivan todas ellas Son bonitas en verdad Pero que vivan, que vivan las mujeres Que vivan, que vivan las mujeres ¡Suscríbete al canal!